Bueno, pues a ver como os digo esto porque no me lo creo ni yo, ¿vale? He grabado el último episodio de la temporada, he terminado temporada, yo esperaba otro episodio más Pero al final he terminado en este, he terminado el episodio y no sé No sé sinceramente que ha pasado, no se ha guardado bien Y he perdido lo que viene a ser el vídeo ¿Vale? Eso es un... no es una cagada mía ¿Vale? El problema no ha sido mío Ha sido un problema, pues, no sé, del pen, de la capturadora Algo ha pasado ahí Y he perdido el vídeo Entonces os voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado, ya lo tuve que hacer una vez Y no esperaba tener que volver a hacerlo Pero es que no me queda otra No me queda otra He perdido el vídeo Y... es que tío Me jode mucho, me jode mucho porque era el último episodio Había mucha tensión, ¿no? Con los partidos y todo eso Y que eso se haya perdido Es que me jode, me jode mucho Había quedado un gran episodio, la verdad Me había gustado mucho como había quedado Pero... Eh... me toca ahora comentar lo que ha ido pasando Vale Vámonos al calendario Y... Vámonos al primer partido Partido contra Villarreal Villarreal siempre ha estado ahí arriba esta liga Pero, eh... como veis, lo solventamos fácilmente, ¿no? Un 3-0 Eh... Ronaldo ha vuelto Ronaldo ha estado marcando muchos goles Cristiano En estos partidos Eh... Y la verdad es que me gusta eso, ¿no? Que ya ha vuelto A marcar goles Como digo, el primer partido contra Villarreal de Liga 3-0 Eh... Teníamos la ventaja ahí de 3 puntos con el Barça Y además el Barça pinchó El Barça pinchó y... Para el partido contra Villarreal teníamos una ventaja de 5 puntos Y no fallamos Eh... Jugábamos de distante Es 2-1 Acabó el partido Eh... Otra victoria más Llegaba la Champions El Manchester City Ahí da en casa 2-1 Bueno... Resultado ajustado Estuvimos dominando el partido A Walmart con los minutos finales Y ese gol Ese gol Ahí lo... Ahí lo dejo, ahí lo dejo Ahora lo veremos Eh... Siguiente Partido contra la Real Sociedad 3-1 Ganamos fuera de casa La verdad es un partido fácil Jugamos con los suplentes Si no me... Si no recuerdo mal Este partido Y ganamos 1-3 Eh... No está nada mal Siguiente partido Champions Contra el City Ya veis que por aquí No hay ninguna final Perdimos 1-0 Un 2-1 Y un 1-0 Empatamos a goles Pero ese gol fuera de casa Fuera de casa del City Eh... Fue el que decidió la eliminatoria Perdimos en semifinales De Champions Una pena la verdad Es que tío No, no, no No me hizo mucha gracia la verdad Eh... Siempre me gusta jugar la vuelta en casa tío Y esta vez pues no tuvimos Tuvimos suerte Tuvimos que jugar la vuelta en el Etihad Stadium Y... Y perdimos Perdimos 1-0 Perdimos la eliminatoria Y no conseguimos pasar a la final Eh... El primer título que... Que... Que no podemos ganar, ¿no? Eh... Patea contra Valencia En Liga Teníamos ventaja con el Barcelona de 5 puntos Y... Bueno... Nos podíamos permitir un empate Nos... Empatamos contra Valencia Eh... Fui con todo Con la eliminación titular y todo eso Pero aún así No fuimos capaces de ganar Eh... Partimos frente al Sevilla Este sí que fuimos capaces De ganarlo por 1-0 Y ya con este partido La Liga la teníamos ganada Eh... Ya quedaba el partido contra el Deportivo Que no nos jugábamos nada Y empatamos 1-1 Eh... Saqué a los de rotación Para que jugase en su último partido Y... Conseguimos un empate aún Y por último Eh... Ya con la Liga ganada Eh... Como he dicho Eh... Perdimos Champions Ganamos Liga Y teníamos la final de Copa Que ganamos 3-0 al Sevilla Una victoria muy facilita La verdad Y... Conseguimos dos títulos Doblete Eh... Un doblete No está mal para la primera temporada Y... Bueno Esta temporada No acaba aquí ¿Por qué? Ya lo habréis visto Vale Estos jugadores juveniles Eh... Se me ha olvidado Vale, vale, vale Voy a subirlos al primer equipo Se me olvidó en el episodio Bueno, no No es que se me olvidase Sino que estaba pensando En los partidos En la final El final de la Liga Y todo eso Y... La verdad es que... No me acordaba Vale Vamos a ofrecerle un contrato a este Que he visto Y el otro no sé cómo se llama Vale Uno se ha ido Uno de estos canteranos Se ha ido Por esto me lo han dicho Tres veces Telmo Rodríguez Vale Uno de los canteranos Se ha ido Porque... No sé Ha tardado Me mandaron un mensaje de estos Y a los dos días Ya se había ido Del equipo No sé Se le fue completamente De hecho creo que es Rodríguez Porque no lo encuentro No No lo encuentro, tío ¿Será el Rodríguez ese? El que se ha ido Sí, no está No está Este es el que se ha ido No sé qué equipo se habrá ido Pero se ha ido Y como decía antes No ha acabado la temporada Porque se viene la Eurocopa Con Italia Son cuatro grupos Solo Vale, todavía no tiene el formato nuevo Aquí en el FIFA Pero el formato nuevo ahora Es con 32 selecciones Creo Son ocho grupos Y no cuatro Tenemos este grupo Polonia, Suecia y Escocia Vale Escocia yo creo que es el rival fácil del grupo Y... Polonia y Suecia se van a disputar la segunda plaza Yo creo que podemos Acabar en primera posición sin problemas Después tenemos por aquí Pues Inglaterra y Holanda Tenemos aquí Francia y Bélgica en este Y Alemania, España Portugal también Ojo ese grupo Este grupo Este grupo es el grupo de la muerte Tío Alemania, España y Portugal Se va a quedar una selección fuerte Bueno Portugal no es tan fuerte No Cristian Quitando a Cristiano No es una selección fuerte Pero se va a quedar fuera Se va a quedar fuera una Y bueno Este grupo se va a quedar fuera Olevandowskio Y Ibrahimovic O incluso Italia No lo descarto Lo descarto pero yo Madre mía pirlo ¿Qué ha pasado? Pero si tenía 84 Esto ya es como ha ido bajando ¿No? Vale La convocatoria La convocatoria para la Eurocopa La pasé sin querer Porque estaba pendiente De creo que la final de Copa Y la pasé Y no Ya no puedo cambiarla No puedo cambiarla Y se van a quedar estos jugadores Porque no puedo cambiarlos Básicamente No puedo cambiarlos No puedo hacer nada ya Ya con estos 23 Vamos a intentar ganar la Eurocopa Pero a Pirlo Lo vamos a quitar de ahí A Pirlo Lo vamos a quitar de ahí De hecho Vamos a poner a De Rossi Vamos a poner a De Rossi Ahí de BFD Y Pirlo Bueno Pirlo se puede quedar ahí En el banquillo ¿No? Si yo creo que Barzagli ¿Qué te ha pasado? Ya si Barzagli Tenía 84 ¿No? ¿Qué bajón me ha pegado? ¿Qué bajón me han pegado Barzagli y Pirlo? ¿Hay alguno más? Buffón no ha bajado ¿Qué línea ha subido? Eh No Creo que no hay ninguno más Marquisio ha subido también ¿Qué bajón me han pegado Pirlo y Barzagli? Que sí Que ya tienen sus años 37 Pirlo 35 Barzagli Pero no sé Han bajado demasiado ¿No? Pirlo ha bajado 5 Barzagli ha bajado 6 No sé No sé Como digo Vamos a jugar la Eurocopa con Italia Pero esto ya en el próximo Episodio En este pues os he intentado resumir Como digo Los 4 y 4 8 partidos que Bueno y el de Copa 9 Que hemos jugado en el episodio anterior Ha sido un poco más largo Pero por eso de que era el final de la temporada ¿No? Y ahora como veis Queda la Eurocopa Y después volver a empezar con el Madrid Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!